Muy bien, niños. En esta ocasión les voy a hablar acerca de una situación muy importante e interesante en nuestras vidas, ¿sí? Se trata de una historia de la Biblia. La Biblia es un libro que todos tenemos, ¿no es cierto? A ver, pregúntenme a mamita si tiene una Biblia en casita, ¿sí? Siempre lo debemos leer. Se puede decir el libro de la vida, ¿sí? Muy bien. Entonces, hace muchos años, dice, cuenta la historia, cuenta la Biblia, hace muchos años no existía la tierra, el mundo no existía, ¿ya? Entonces, estaba Diosito ahí. Era una sola cosa, una sola cosa oscura. Entonces, Diosito pensó, yo tengo que crear, tengo que crear el mundo, dijo. Entonces, este es nuestro mundo, ¿verdad? Lo voy a colocar aquí. Entonces, Diosito decidió crear el primero, el primer día, el día número uno, hizo el día y la noche. Se paró. Había noche y el día, ¿ya? El día número uno. El día número dos ha creado los mares y el cielo. Se paró los aguas, le dejó abajo y el cielo lo dejó arriba. Era el mar y el cielo, ¿sí? Muy bien. Entonces, Diosito seguía pensando y dijo, llegó al tercer día. El tercer día ha creado a los árboles y las plantas y toda la cosa y la tierra, ¿sí? Las plantas viven en la tierra, ¿no es cierto? Muy bien. Entonces, dijo a los árboles, los árboles tienen que dar fruto. Dijo, es por eso que los árboles nos dan fruto. El otro día en la clase hemos visto la planta, ¿no es cierto? Tiene flor, tiene fruto y tiene semillita, ¿no es cierto? Muy bien. Bien. Entonces, Diosito estaba muy contento con todo lo que había hecho hasta el momento. Ya llegó el cuarto día. Entonces, dijo, aquí tiene que haber luz. Y hizo al sol y a la señora luna. A la señora luna y las estrellas. El sol para el día, para que nos dé calor y dé calor a los árboles y a la tierra. Y la señora luna, para que tengamos luz en la noche. Y las estrellas también ilumine y haya luz en la noche. ¿Listo? Muy bien. Era hermoso todo lo que había creado Diosito. Llegó el quinto día, el día número cinco. Y dijo, ¡ah! Tengo que crear unas aves que vuelen. Y ha creado todas las aves, ¿sí? Y volaba, y volaba muy felices. Muy bien. Llegó el día número seis. Y creó a los animales. Los animales, había diferentes animales de muchas especies, ¿sí? Estaba la señora jirafa, estaban los tigres, estaba el camello. Todos los animales estaban ahí. Muy bien. Entonces, y también ha creado a los peces y las ballenas para que puedan vivir en los mares, ¿sí? En los mares profundos. Entonces dijo Diosito, ¿qué me falta aquí? Aquí me falta algo, dijo Diosito. Pensaba y pensaba, ¡ah! Me faltan personas, dijo. Hombres, ¿cómo puedo hacer? Y Diosito es muy inteligente. Entonces agarró un pedazo de tierra, un poco de tierra y amasó, amasó. Y hizo un hombre. Y entonces Diosito, como era mágico, sopló y se convirtió en una personita, ¿sí? Y después Diosito estaba un poco preocupado porque estaba solito el hombre y se llamaba Adán, ¿sí? El primer hombre de la tierra se llamaba Adán, ¿sí? Y dijo, ¡ay! Pero está solito. Tengo que buscarle una parejita, dijo. Entonces le hizo para su parejita, ¿sí? Así. Hombre y mujer. Le hizo a su parejita y les dejó en la naturaleza que Diosito ha creado. Les dejó para que puedan disfrutar de toda la naturaleza, los animalitos y todo lo que había en esa tierra que Diosito ha creado. ¿Sí? Muy bien. Ahí está la creación. Es hermoso todo lo que hizo Diosito, ¿verdad? Muy bien, niños.